Desde el viernes en la noche se habilitó el paso por el sector de La Palma, facilitando el traslado entre San Isidro del General y Dominical. Se trata de una estructura Bailey de 60 metros de largo, triple sercha y con una capacidad de 80 toneladas como máximo. En ese trabajo, la empresa contratada por el Ministerio de Obras Públicas y Transportes tardó unos 22 días. El tiempo estimado fueron de 22 días para construir, armar el puente y construir la carreterita. Se ve que 22 días es una estructura metálica, es armable, es por piezas, como usted lo puede ver, son paneles hechos en metal. Los conductores son los más beneficiados con esta apertura, pues anteriormente tenían que utilizar las vías alternas por el Rosario de Pacuar o bien por el Roble. Para mí es una alegría porque veníamos pensando que si no había paso que teníamos que devolverlos y venimos dando la vuelta por el otro lado, por el lado de Quepus. ¿Y por qué dieron toda esa vuelta? Porque no sabíamos si el Cerro de la Muerte estaba abierto y vamos para este lado de San Isidro en general, entonces tuvimos que dar esta vuelta para poder continuar. Bueno, por lo menos hoy ya encontró un paso más cerquita. Yo lo había cerrado y le digo a mi señora, ay señor de la gloria, le digo, mire, está cerrado. Y yo digo, ¿qué está pasando? Ya me alegro, gracias al señor. Ah, muy importante, claro que sí. ¿De dónde es vecino? Ah, de acá, de San Salvador, de la gloria. ¿Y cómo hacía para trasladarse? Bueno, por aquí, por el rodeo o dar la vuelta aquí por Pacuarito. ¿Por dicha que ya se abrió? Claro que sí, muy importante. En SNS un noticia le dimos seguimiento desde que el anterior puente fue arrastrado por el aumento del cauce del río durante el paso de la tormenta Ney, que afectó significativamente el cantón. Luego, la estructura fue trasladada a la zona. Posteriormente, comenzó la construcción. Ya la empresa contratada se retiró del lugar y esperarían continuar esa semana con la colocación de un puente Baili en el sector de Eloyón, que estaría ahí como provisional, mientras se construye el puente de concreto por el cual ha luchado por años la Asociación de Desarrollo del Sector. Se está pasando un puente para poner un paso provisional para construir el que lo va a construir la constructora MECU también, por cierto. ¿Ustedes van a instalar uno Baili más pequeño que este, me imagino? Sí, la mitad, más o menos entre 27 y 30 metros por ahí. ¿Y ese cuánto tardarían más o menos en hacerlo? Bueno, el puente sí es más rápido, porque es más pequeño, ¿verdad? Ese puede durar unos 15 días, tal vez. Pero sí, la constructora MECU tiene que hacer el puente en concreto, ya un puente de doble vía. ¿Y ese es el grande? Ese es algo grandecito. Las obras viales se mantienen en el cantón con el fin de ir habilitando los pasos. ¿Qué es lo que se llama? 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 ¿Qué es lo que se llama?